¡Qué lindo, precioso! Muchas gracias. ¡Qué voz más tierna y bella nos ha dejado así! Bueno amigos, tenemos a otra invitada muy especial también aquí en nuestra revista de Sol a Sol. Y vamos a estar conversando sobre las preguntas más frecuentes que los pacientes realizan en el área de la ortodoncia. Pues bien, de la odontología, ortodoncia y todo lo que tiene que ver con la salud bucal también. Es por ello que esta mañana nos acompaña la doctora Carolina Vendaña para comentarnos sobre las preguntas más frecuentes, darnos estos consejos y los tips para nuestra salud bucal. Bienvenida Carolina, qué gusto tenerte aquí en la revista de Sol a Sol. Siempre es un placer y poder conversar con nuestros amigos de la revista sobre estos temas. Dentro de las preguntas más frecuentes que realizan los pacientes cuando llegan a las consultas, por ejemplo, ¿todas las caries tienen que restaurarse en algún momento o cómo funciona esto? Bueno, explico un poquito Aida. No todas las caries tienen que restaurarse. Es importante saber que en nuestra boca, el 24-7, están las bacterias que están formando placa y son las bacterias que trabajan en la boca para formar caries. Entonces, los dientes naturalmente en su anatomía tienen fisuras, tienen surcos y fisuras. Estos surcos y fisuras, cada vez que nosotros comemos, comamos o no comamos, tomemos algo o no, siempre están trabajando las bacterias sobre ellos. Muchas veces, si nosotros abrimos boca y vemos esos surquitos, podemos ver que hay unas manchitas cafés, que esos surcos están manchados en café. Eso se conoce como una caries como tal, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque la bacteria ya trabajó sobre eso y creó un desgaste, creó un desgaste sobre el diente en estas fisuras. ¿Por qué? Porque son superficies de retención. Por eso hablo de las fisuras y los surcos y no de las superficies lisas, ¿sí? Entonces, estos son caries como tal, pero no se deben de tratar. ¿Por qué? Porque no se ha creado una cavidad realmente. Pueden haber caries que se llaman caries inactivas o caries retenidas en donde la bacteria trabajó, creó un desgaste ligero y se manchó. Se manchó con los alimentos, se manchó por el mismo trabajo de la bacteria. Sí, pero ahora la odontología es mucho más conservadora, entonces no debemos remover ese tejido. La idea en la odontología conservadora hoy en día es tratar de conservar el mayor tejido dental posible. Entonces, si es una restauración tan chiquita que vamos a remover esmalte que prácticamente está sano y no es una cavidad en la que la bacteria está trabajando y avanzando, no se toca, no se hace esa restauración. Ahora, pasando con los dientes directamente, ¿qué son las manchitas que pueden aparecer en los dientes, doctora? Para que nos explique. Hay muchos tipos de manchas que pueden aparecer en los dientes. Están las manchas amarillas, manchas café con leche, manchas blancas. Una de las más comunes son las manchas blancas. Las manchas blancas pueden ser por florosis, que es cuando desde que se están formando los dientes, en la formación de los dientes, en el bebé, los folículos dentales y también están en el alimento que nosotros consumimos diario, el flúor que nosotros tomamos, el agua normalmente viene florada, la vitamina, todo lo que nosotros ingerimos va a influir en la formación del diente y va a venir el diente cuando erupcione con una florosis. Eso es una mancha blanca. Entonces, es exceso de flúor. No es nada malo y con el tiempo puede disminuirse. Por otro lado, están las descalcificaciones. La descalcificación es igual que en el hueso, que se vuelve poroso, entonces se mira más blanco, es una superficie más blanca, lo mismo pasa con el diente. Las bacterias, como explicaba antes, están trabajando sobre el diente y cuando se hacen acúmulos de bacterias en ciertas partes, pueden desminarizar ese esmalte. Entonces, cuando ese esmalte se desminariza, se miran las manchas blancas. Entonces, para estos casos, es importante que se use el recalcificante. ¿Por qué? Porque si el día de mañana esa descalcificación la dejamos pasar, no se tiene una buena higiene bucal, se puede convertir en una carie. Es decir, ¿se nos manchan los dientes por qué se nos manchan entonces? Bueno, se manchan por distintas cosas. Están ese tipo de manchas, ¿verdad? Que hablábamos que son por exceso de flúor, otras son por disminución del calcio del flúor, por el trabajo de la bacteria sobre el diente. ¿Alimentos y bebidas, por ejemplo, que llevan colorante, pueden también? Claro. El diente es una superficie que, aunque nosotros sintamos que es completamente lisa, no lo es, hay poros abiertos del esmalte, el esmalte está formado por prisma y en la superficie que nosotros podemos ver, a veces esos poros absorben el color del café, del té, de bebidas carbonatadas, del cigarrillo, de los alimentos diarios. El té, y entre el pH es más ácido, las bacterias van a trabajar más. El pH en nuestra boca se doble más ácido, la bacteria trabaja más y forma placa. Muchas de esas manchas se pueden eliminar. ¿Cómo se eliminan? Simplemente con una limpieza. ¿Por qué? Porque se forma placa, la placa se mancha, eliminamos la placa, se acaba la mancha. Otras manchas, como el tono marido de los dientes, a veces necesitan un blanqueamiento. Ahora, el blanqueamiento, doctora, hablando del blanqueamiento, este procedimiento, ¿puede debilitar los dientes o no debilita dientes? Bueno, el blanqueamiento es un tratamiento que lo que hace es que se coloca un ácido sobre el diente y lo que va a suceder es que va a permitir que entre, como decía antes, se abren los poros del esmalte, ¿verdad? Y eso hace que el blanqueamiento entre y elimine todas las manchas que hay con el largo de los años, con los alimentos, con todos nuestros hábitos, se van formando esas manchitas, ¿verdad? En el esmalte. Entonces, el blanqueamiento va a eliminar todo eso. No es un tratamiento que debilite los dientes, pero no es un tratamiento que se recomiende que se esté haciendo constantemente. ¿Ok? Entonces, ¿por qué algunas personas lo relacionan con que debilita el esmalte o debilita el diente? Porque muchas personas salen del dentista a esta consulta para blanqueamiento con sensibilidad dental. Es importante que cuando nosotros vamos al dentista como paciente, estemos conscientes que hay muchas, muchas recomendaciones que tenemos que tomar en cuenta después de que se hace el blanqueamiento. Se tienen que evitar bebidas cítricas, alimentos que manchen los dientes, cualquier cosa que tenga colorante natural o artificial, las bebidas carbonatadas, porque todo esto, un esmalte que está sensible, que manda estímulos normalmente, la pulpa recibe los estímulos normalmente de calor y frío, pero si abrimos los poros del esmalte, entonces tenemos una respuesta mayor, un estímulo mayor a la pulpa y por tanto hay sensibilidad. También cuando el dentista está haciendo el blanqueamiento, es importante que le explique a su paciente que puede haber un límite, ¿sí? Puede haber un límite en el que si nosotros sentimos que hay muchas capas de blanqueamiento, se hacen varias veces. Mientras nosotros estamos haciendo blanqueamiento, se hace una aplicación de dos o tres veces. Entonces, si el paciente ya siente que está habiendo sensibilidad un poquito, se debe detener y se puede hacer en otra sesión. Excelente. Ahora, otra de las preguntas frecuentes en el consultorio médico también es sobre el tema de las radiografías. Si estas son malas, si son perjudiciales para la salud, si las embarazadas pueden también realizarse radiografías. Sí, lo ideal es de que las radiografías no se hagan en las embarazadas, ¿verdad? Porque pueden causar daño. Pero en el caso de que se tenga que hacer una radiografía, porque si hay una infección, hay un problema dental que va a causar mayor daño por ser una infección muy grande en una paciente embarazada, a no hacerlo es importante tomar esa radiografía. En el consultorio dental ahora, realmente la radiación a la que se expone el paciente a una radiografía dental es muy poca. Además, hay métodos que nosotros podemos evitar de que haya mayor exposición a la radiación. Uno de ellos es los chalecos de plomo, ¿ok? Entonces, si la embarazada tuviera que ir y tuviera que hacerse esa radiografía, se le coloca un chaleco de plomo, se pone una intensidad muy pequeña y muy corta y se trata de evitar, si eso sí que durante los primeros tres meses, en la forma de lo posible que no se hagan radiografías. Excelente. Otro tema frecuente es el tema de la ortodoncia. ¿Cuándo es que debe de iniciarse el tratamiento, digamos, de ortodoncia? Digamos, ¿a partir de qué edad, por ejemplo? Ok. La ortodoncia, para nosotros poner un tratamiento de ortodoncia, para poner brackets como tal, debemos esperar entre los 11 y 12 años. ¿Por qué? Porque en esta época es que los niños ya tienen todas sus piezas dentales permanentes. En algunos casos se puede avanzar un poquito y ponerlo antes y son otros tipos de aparatos. Son aparatos como expansores de mordida que ayudan, son aparatos preventivos. ¿Qué significa un aparato preventivo? Que cuando ya vemos que en la posición de los dientes hay un apiñamiento, vienen en mala posición, son aparatos que se van a utilizar para evitar que los dientes continúen ese apiñamiento. Ahora, si un niño, ¿qué hacer? Por ejemplo, la mamá llega a las consultas, mire, mi bebé se está chupando los dientes, mi niño se hace chupar los dientes. ¿Qué hacer en este caso? Porque el chupado de los dientes tiene su efecto y, digamos, ¿qué hacer en estos casos? Bueno, claro que tiene efecto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos, cuando el niño está con el dedito en el paladar, lo presiona sobre el paladar y sobre sus dientes y si los dientes ya están erupcionando, a medida no solo es importante, la gente piensa, cuando piensa en chuparse el dedo, están pensando en que el niño se chupe el dedo y va a afectar los dientes. No tanto es la afección de los dientes, sino la formación del paladar. Si nosotros ponemos una presión constante sobre el paladar y el niño se sigue chupando el dedo, el paladar va tomando esa forma, se va formando de acuerdo a la succión que está constante. Entonces, es muy importante suprimir ese estímulo que se está haciendo para la formación del paladar y se le invita al niño a una cita con el dentista para evitar que, para darle muchas normas, para explicarle. Y si esto no se logra, si el niño con un poquito de ejemplo, con un poquito de cuidado y explicación no lo logra porque es muy chiquito, entonces hay aparatitos, hay aparatitos como trampas linguales, son aparatitos que se cementan en los dientes superiores y en el paladar y evitan que al niño se le hace incómodo poner el dedo y es imposible que pueda chupar. Doctora, finalmente nuestra última pregunta, que son de las más comunes también, ¿los dientes se deben de sacar por dolor cuando hay dolor? No. Lo último que un dentista debe hacer es sacar un diente. Nuestra última opción es sacar un diente para colocar un implante o porque ya el diente está completamente destruido. La última opción como dentista es sacar un diente. Por dolor, cuando el paciente se presenta por dolor, puede ser de que el paciente necesite una endodoncia, esa es una opción, puede ser que el paciente tenga nada más una pequeña carie, esa es otra opción, que se hace una restauración. Muchas veces cuando hablamos de dolor y extracción, estamos hablando de la erupción de las terceras molares, que son las cordales. Estas piezas sí, si vienen en mala posición, si van a contribuir al apiñamiento y no hay espacio para que erupcionen en el arco y lo que van a formar es una mala oclusión, ahí sí, son las únicas piezas que se consideran que se pueden sacar porque el dolor que están causando va a producir un daño. Pero inclusive aún así, los terceros molares cuando erupcionan causan mucho dolor porque es un molar grande, está en la parte de atrás, puede molestar a la adoglución, puede molestar cuando nosotros comemos, pero aún así no es una solución sacarla. Si el tercer molar viene bien ubicado, viene en buena posición, se deja. Excelente, doctora. Muchísimas gracias por todas las recomendaciones, por todos esos tips, esos consejos también y ese conocimiento de poder compartir estas preguntas frecuentes que lleguen a su consultorio y de esta manera nosotros retroalimentarnos de manera que tengamos mayor conocimiento para nuestra buena salud bucal. Carolina Vendaña, doctora, muchísimas gracias. Siempre es un placer recibirla en nuestra revista. Quédese con nosotros también usted porque vamos a ir a una pausa y nosotros tenemos más aquí en la revista. Usted también regresamos aquí en De Sol a Sol. Gracias, sí.